Mi nombre es Vanessa Pena y los invito a que juntos hagamos alguna decoración para el hogar. Bienvenidos a otro especial de Brico Amigos. Para este trabajo vamos a necesitar una botella de vidrio transparente que esté limpia, barniz extramate de monitor, acuarela para seda color turquesa, acrílico decorativo turquesa y verde menta, hilos y sal unos 6 metros aproximadamente, adhesivo de suprabón, caracoles naturales y si no tienen pueden utilizar un molde y hacerlos con porcelana. Para realizar el efecto esmerilado sobre la botella vamos a utilizar barniz mate, colocamos en un recipiente, aproximadamente una cucharada grande, después vamos a colocar acuarela para seda un poquito con el pincel y esto lo vamos a mezclar para darle tonalidad a nuestro esmerilado. Utilizamos la acuarela porque mantiene la transparencia. Si utilizaron acrílico les va a quedar como pintado y no tiene la transparencia que necesita el esmerilado. Una vez que tenemos el color deseado, que les recomiendo siempre que sea un color suave porque después cuando seca oscurece una tonalidad, lo que vamos a hacer es con la esponjita de maquillaje tomar un poco del barniz coloreado y empezar a pintar nuestra botella en forma ponciante. Una vez que tenemos seca la parte inferior, nos queda repetir la operación en la parte superior de la botella. Con una sola mano de barniz les queda apenas un dejo de color sobre la botella, una tonalización muy clarita. Pueden repetir la operación las veces que desean y la botella va a ir tomando cada vez más color. Una vez que tenemos el color deseado, vamos a realizar una red sobre la botella con hilo de yute mediano. Vamos a medir tres veces el largo de la botella. Una, uno, dos, tres, que es la parte que vamos a cubrir. Lo doblo al medio y tomo el doble de altura. Corto con esta primer lazada que mide tres veces el largo de la botella. Voy a tomar del pico y voy a hacer la primer tira para empezar a trenzar. Hago un nudo que no esté muy fuerte porque después para abajo voy a necesitar pasar otros hilos. Ahí suave. Esta va a ser nuestra primer tira para trabajar. Vuelvo a medir tres veces el largo de la botella. Y esta lazada la paso por debajo. Este agregado vamos a repetirlo cinco veces. Una vez que tenemos las cinco tiras, incluyendo la primera, que tiene un nudo, lo que vamos a hacer es empezar a trenzarlas. Voy a juntar una de cada lado a una altura X. Por ejemplo, voy a tomar el principio de la botella. Tomo las dos tiras y hago un nudo con las dos tiritas juntas. Tenso y llevo el nudo hacia arriba. Paso al que sigue. Tomo el otro extremo junto con la otra tira. Mantengo la altura, que es donde empieza la curva de la botella. Y vuelvo a anudar. Les recomiendo que vayan llevando un orden para no marearse. Primero hacen la primera vuelta. Una vez que finalizaron, recién ahí pasan a lo que es la segunda vuelta, que serían estas dos uniones. Y así de a poco van a ir intercalando toda la botella. Vamos a realizar la decoración de la parte superior. Para eso vamos a utilizar caracoles naturales. Si no tienen caracoles, pueden utilizar un molde de silicona. Pueden hacer los caracoles con porcelana fría o alguna masilla que ustedes tengan. A la masa sí les recomiendo, si tienen la posibilidad, de colorearla. Con los tonos que vamos a ir trabajando, que es el acrílico turquesa y el verde menta de monitor. Le dan un poquito de color a la masa. Y algunos caracoles blancos también son válidos. Ahora sí, a los caracoles le vamos a dar una tonalidad. Así sea un caracol natural o de porcelana. Hay caracoles que están más erosionados por el tiempo, que están como más gastados, más blanquecinos. Entonces vamos a tomar un poquito de agua, el color turquesa, a penitas, y vamos a trabajarlo en forma de aguada. Que quede tipo una veladura para que se trasluzca las manchas naturales del caracol. Pero de esta forma les estamos dando una tonalidad a nuestro trabajo. Así vamos a preparar varios caracoles, dando alguna tonalidad para realzar el tono en nuestro trabajo. Con adhesivo suprado en transparente vamos a ir pegando la decoración en la parte superior. Ya sean los caracoles naturales o los caracoles realizados en porcelana fría. Vamos a ir superponiendo uno con otro, de diferente forma, tamaño. Lo más juntito que se pueda. Una vez que terminamos de completar los huecos que nos quedan entre los caracoles con las perlas y los extras, le podemos dar un toque de color y alguna decoración más utilizando algún hilo. En este caso estoy utilizando cordón acerado, pueden ser cintas, lanas, en los tonos que estamos trabajando, turquesa, celeste y manteca. Va a quedar muy bonito. Si ustedes tienen algún caracol bonito que puedan utilizar como coronación de este trabajo, simplemente lo pegan en la parte superior. Si no, pueden utilizar el recurso de los moldes de silicona. Por ejemplo, este de estrella, hay unos muy bonitos de caballito de mar, también hay de ostras, lo que ustedes tengan y si no, simplemente así como está la opción de este terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!